...para invitarlos el 13 de septiembre de 3 a 5 a un encuentro por Zoom. Antes yo iba a Gran Morrison el Dorado, pero los tiempos han cambiado y no por eso voy a dejar de conversar con ustedes. Pueden hacer preguntas, comentarios, todos aquellos que no tuvieron oportunidad en la Feria del Libro lo pueden hacer ahora. Conversar sin límite de tiempo con su escritora, si hay límite de cantidad, 100, pero yo lo voy a estar transmitiendo paralelamente en Facebook y en YouTube. Entonces, conéctense y conversen con su escritora. Hasta siempre, un abrazo.